Música Allá va nuestra esperanza prometiendo por venir Para los que no tienen nada y tanto tienen que decir Equilibra la balanza con la sangre y el sudor Y hay que sentirnos que somos más fuertes que el opresor Y a lo que la miedo y el dolor nos alvará el valor Un combate sin espada que la vida es la cancha que nos toca vivir La cadena que nos une a ti también No es la rabia, no es la rabia Más audaz que la mentira y más oscura que el amor Traición era como el viento si se usa por el dolor Calmará este sufrimiento que nos impusa a luchar Porque toda vida sea digna de vivir en paz Por los que cayeron llenarán la victoria final Un combate sin espada que la vida es la cancha que nos toca vivir La cadena que nos une a ti también La cadena que nos une a ti también Es la rabia Nuestra rabia Nuestra rabia Gracias por ver el video.